¿Por qué digo dónde deben cada cosa en su correcta dimensión, en su correcta magnitud? Salomón, aquel que edificó el templo en Jerusalén, el primer templo que ya había planificado, soñado, que había visionado su padre David, él lo ejecuta, David le deja todo listo para que lo ejecute. O sea, si alguien entendía algo de cómo era el protocolo de la casa de Dios, ese era Salomón. Salomón había recibido todas las indicaciones de alguien profundamente espiritual que conocía el corazón de Dios como era David. De hecho, Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, es decir, alguien con quien se podía entender claramente. O sea, David no tenía problema en entender a Dios. David conocía el corazón de Dios. Tal vez no conocía la mente de Dios, pero conocía el corazón. Y Dios conocía el corazón de David. No quiere decir que aprobara todas sus obras, pero conocía el corazón de David. Y David se toma el trabajo de transferir todo esto a su hijo Salomón. Todas las instrucciones, no solamente un modelo de edificio, cuando estamos hablando del templo, de la casa de Dios, sino también todo en lo que respecta a lo espiritual, a cómo se debía adorar a Dios en su casa. Y me gusta mucho esta palabra del que da para predicar solamente de este pasaje, pero digo para que usted se acomode a partir de este momento. Ajustese los cinturones y alguien está al lado suyo que empiece a distraerlo. Hágale una seña que ya no haga más eso, porque vamos a entrar en la solemnidad de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si usted dice, bueno, pues yo no entiendo mucho de eso. Igualmente vamos a tener la reverencia debida a la palabra de Dios, que es poderosa, viva, eficaz y más cortante que espada de los filos. Y dice que disierne hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Salomón escribe en el libro de Eclesiastes capítulo 5, verso 1, él dice, cuando fueres a la casa de Dios, como en esta mañana. ¿Cuántos han venido a la casa de Dios? Ese pastor, qué idiotez pregunta, estamos acá. No porque algunos trajeron el cuerpo, pero dejaron la mente durmiendo, tienen el corazón en otro lado, tienen su sentido pensando en otra cosa, aunque el cuerpo esté aquí. Lo importante no es que esté tu cuerpo, lo importante es que esté tu espíritu también. Y dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Esto hace referencia, obviamente, aunque para nosotros no es literal, hace referencia a ese mandato que cuando venían a la presencia de Dios, se quitaban el calzado de los pies. Cuando Moisés llega al monte donde descubre la zarza ardiendo, lo primero que él escucha es, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Antes de escuchar un mandamiento, antes de escuchar ninguna otra cosa, antes de recibir la comisión que Dios le iba a dar de ir a Egipto a liberar a Israel, lo que Dios le dice es, quita el calzado de tus pies. Y Moisés no digo, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tienes? No, que me voy a lastimar acá en las montañas. ¿Y por qué me tendré que quitar el calzado de los pies? Y dice que Moisés se quitó inmediatamente el calzado de los pies. Y Salomón, en referencia a eso, le dice a todo aquel que piensa un día ir a la casa de Dios, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Dice, y acércate más para oír. Decirle que está al lado tuyo, prepárate para oír. Decirle, espero que hayas venido dispuesto a oír la palabra de Dios. Pero esta palabra oír a la que se refiere la Biblia, no es solamente el hecho fisiológico de que un sonido te entre por la oreja. No se refiere solamente eso. Este oír es la actitud, la necesidad, la voluntad y la disposición a atender, procesar, escudriñar para poner por obra. ¿Me está comprendiendo esto? Por eso Jesús dijo, si alguno oye estas palabras y no las hace, es un necio que edificó su casa sobre la arena. Ese oír no era solamente, si ya escuché el mensaje. No es cosa de que escuches un mensaje solamente. Es cosa de que usted atienda lo que Dios quiere hablarte, pero con la disposición de que cuando te levantes de esa silla, sea para poner por obra. Ese es el oír. Por eso Salomón dice, acércate para oír. Acércate para oír. Dice, más para oír que para ofrecer. Escuche eso, esto es tremendo. Sería el antiversículo para la ofrenda. Es más importante oír con la disposición de poner por obra que ofrecer cualquier cosa. ¿Cuántos entienden eso? Más para oír que para ofrecer ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No hace mal el que ofrece sacrificio. De hecho, la Biblia está lleno de versículos que dice que ofrezcamos a Dios sacrificio, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza, dice la Biblia, sacrificio de adoración. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. No es que no hay que ofrecer, pero de nada vale aquel que ofrece pero no valora la palabra de Dios. De nada vale el que ofrece y puede dar su vida entera. Como dice Pablo, yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado, yo puedo entregar todos mis bienes, y yo puedo dar, mire, no sé todo lo que pueda imaginar, pero si la palabra de Dios no es lo que yo proceso para dirigir mis pasos todos los días, de nada sirve todo eso. Entonces hay gente que da, pero es el sacrificio de los necios porque no vive conforme a la palabra. Y dice la Biblia que aún ese sacrificio, cuando alguien no estima, no valora, no camina en los principios y mandamientos de la palabra de Dios. Ese sacrificio no sirve para nada. Dice, hacen mal con ese sacrificio. Y mire lo que dice, verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es decir, no entremos en una palabrería cuando vamos a orar. Jesús también habló de eso, cuando ores, no digas vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Dios ya conoce y ya ve y ya sabe antes que le pidamos. El ejercicio de la oración nos llama a un ejercicio de intimidad primero, de comunión con Dios, de sintonizarnos con su corazón para que en esa sintonía el Espíritu de Dios pueda provocar, producir y hacer salir de nosotros esas palabras y gemidos indecibles que están en sintonía con su voluntad para que Dios nos dé todo lo que estamos pidiendo. No sé si usted entiende todo esto. Entonces no es bueno, yo voy a pedir un montón de cosas, pero lo que Dios solamente te va a dar es aquello que está en concordancia su voluntad. No, pastor, porque la Biblia dice todo lo que pidieres. Sí, pero a ese que se le dice todo lo que pidieres, habla de ese, esa persona, de ese hombre que está en comunión con Dios y el que está en comunión con Dios no pide cualquier cosa. El que está en comunión con Dios sabe por el Espíritu que da testimonio en Él. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Por eso dice, no te des prisa ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú eres un hombre que está en la tierra. O sea, ubíquese. Eso es lo que está diciendo. Dios no está sentado a tu lado y cruzado de piernas viendo el mensaje, escuchando el mensaje. Dios no está acá esperando como para atajar tus peticiones como si fuera el gran arquero divino, ni para cazar al aire todos tus pensamientos. Dios está en el cielo. ¿Y en qué parte del cielo? En el mismo centro de su trono de poder y de autoridad. En ese trono alto y sublime que vio el profeta Isaías. Sus faldas cubrían el templo, eso sí es glorioso. Y había un cántico antifonal de serafines que proferían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y usted mira qué gloria, pastor. Mire solamente lo que pasa al lado. Alguien minutos antes de predicar me dijo, ¿usted va a hablar algo de lo que pasa en Corea del Norte? ¿Para qué voy a hablar de lo que pasa en Corea del Norte? El que quiere saber lo que pasa en Corea del Norte. Compre el diario. Lea las noticias en internet. Ahí está todo lo que pasa. Pero esto no es una agencia de noticias para brindar información de cosas que pasan. Bueno, pastor, ¿y qué reflexión le merece a usted el hecho de que estamos al borde de una tercera guerra mundial? En cualquier minuto, en cualquier momento que uno de estos grandes líderes que tienen el mundo en sus manos se despierte un poco y se levante un poco de una mala noche de sueño y decida entrar a tirar misiles para todos lados. ¿Qué no van a hablar de eso? Hermanos, nosotros hablamos de eso todos los domingos, no tomando la cuestión de política, pero sabiendo que estamos en los últimos tiempos y solamente es la fe, es la fe, es la vida de fe, es la vida de aquel que tiene comunión con Dios, el que será salvo por la confesión de Jesucristo. Nosotros no tenemos una bomba atómica, nosotros no tenemos un portaaviones. A ver cómo vamos a reaccionar ante la situación. Nosotros sabemos algo, que si bien nosotros no sabemos todo el futuro respecto a nuestras vidas, creemos en el Dios que tiene el futuro en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es todo lo que tengo para decir de eso. Dice verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, son las pesadillas de la noche que traen muchas, las preocupaciones del día te hacen tener pesadillas a la noche, es lo que dice este pasaje. Dice, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, es decir, no hagas voto a la ligera, no le diga a Dios, yo te prometo, si vos me das esto, yo te voy a dar lo otro. Yo te prometo que si haces esto, yo voy a hacer tal otra cosa. No prometas y no entiendes lo que estás prometiendo. Porque Dios va a estar esperando el momento en que lo cumple. Y si usted no lo cumple, ¡guau! ¿Qué va a pasar, pastor? Lea la Biblia. Usted dice que se vino mal hoy. No, 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 Dios nos va a bendecir en esta mañana. Solamente le introduzco. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste sin querer. O que era solo un chiste. No, no, que estoy bromeando solamente. El ángel es el ministro, él es el sacerdote. No digas delante del ministro que lo hiciste sin querer, que esa no era tu intención. Porque dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Más tú, diga conmigo yo, ¿cuál es el consejo? Teme a Dios. Honre a Dios. No sea solamente un asistente que cree que un rato en la semana ya cumplió y luego en todo el resto del día y de la semana y del mes y del año, como la canción testimonial, yo hago mi voluntad. Teme a Dios es a su voluntad. Hebreos capítulo 11, quiero que venga ahora. Diga aleluya. Bueno, ¿cuánto trajeron fe? El que no trajo, no le pida al que está al lado porque no le alcanza para prestarle a usted. No, préstame de tu fe, que yo después... No, no, creo que no me alcanza ni para mí, así que no te puedo prestar. Es como el aceite de las parábolas viudas, se le acabó el aceite a cinco, y digo, préstame tu aceite. No, 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 pues si te presto, yo ya me estoy por quedar sin también. Así que he llegado arañando este último domingo de abril. ¿Cuánto llegaron? No quiero mirar, pero ¿cuánto llegaron arañando último domingo de abril sin saber cómo van a estar el primero de mayo? No el primero de mayo, ¿cómo van a ser para el 10 de mayo? Yo sé que algunos llegaron arañando, pero Dios te va a bendecir esta mañana. Decirle que está el otro día, Dios nos va a bendecir esta mañana. Aleluya. Por eso este mensaje yo le puse ayer a la tarde por título, la fe de todos los días. No, porque algunos creemos que necesitamos fe en los momentos más críticos de nuestra vida. Cuando se manifestó una enfermedad incurable, cuando se manifestó una situación no sé de qué tipo, y nosotros pensamos que ahí es donde tenemos que activar la fe, ahí es donde se tiene que ver la fe. Hermano, la fe se tiene que ver todos los días en todas las cosas, las grandes y las pequeñas también. Y a veces hace falta más fe para las cosas pequeñas que para las cosas grandes. Porque muchos ayunamos cuando hay un cáncer, muchos ayunamos cuando nos quedamos sin trabajo, muchos ayunamos ante una situación crítica y ahí estamos en una devoción impresionante. Pero a veces las cosas minúsculas ni siquiera oramos. Yo creo que somos más incrédulos para las cosas chiquitas que para las cosas grandes. Tal vez creemos que Dios puede mover un monte, tal vez creemos que Dios puede hacer, no sé, puede levantar un muerto a la tumba, ese tipo de cosas las creemos. El problema es si creemos las cosas cotidianas, porque no todos los días nos enfrentamos a los grandes gigantes, pero sí a cosas pequeñas, sí a cosas cotidianas, sí a cosas que parecen triviales. Y el tema es que en esos momentos a veces es cuando nos olvidamos de la fe. Por eso es, diga conmigo, la fe de todos los días. Por eso quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 6, que dice así, pero sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. ¿Qué cosa? Agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? De hecho es la única que tienen, pues si a todos les interesa agradar a Dios, olvídese que lo va a ver algún día. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, requisito ineludible, que el que se acerca a Dios crea que le hay o que él existe y que es premiador, galardonador, recompensador de quienes le buscan. ¿Cuántos han venido a buscar del Señor esta mañana? Yo quiero decirte algo, Dios va a recompensar esa actitud. Dios va a bendecir, Dios va a dar galardón a esa fe en esta mañana. A los que se levantaron de la cama, a pesar de muchas presiones y dificultades, vinieron a la casa del Señor, se acercaron a Él. Hay un premio de bendición en este día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De lo contrario, no hubiéramos venido. Porque dígame, ¿usted hubiera venido a la iglesia si usted creyera que es inútil? ¡No! Si creyera que es una pérdida de tiempo, ¿usted hubiera venido? ¡No! Si creyera que no va a recibir nada, ¿usted hubiera venido? ¡No! ¿Para qué iba a venir? Solamente hay que ser muy necio para ir a un lugar que uno considera que es una pérdida de tiempo. Hay que ser muy necio para, mire, hacer todo lo que uno hace para venir a la iglesia creyendo que no vale la pena, que no va a recibir nada en absoluto. Pero si usted vino, no mecánicamente, no por la activación de una rutina en su vida, que los domingos ya ni pone despertador porque solito ya está programado. Se viste casi así como zombie y va a parar el colectivo, no sabe ni a dónde va, pero ya está todo tan programado en sus genes que usted se bajó, se sentó y está. Y el que está al frente le pasa el dedo así, seguí el dedo. Y él decía aleluya, aleluya. ¡Está programado! Pero por eso dije cuántos estaban y cuántos no están. Pero el que está con esa actitud dice Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso quiero que consideremos en la Biblia los ejemplos de la fe, esa fe que está todos los días activa. No es la fe que profesamos los domingos, no es la actitud que tenemos el domingo, no es la actitud que tenemos solamente en las cosas de la iglesia o en nuestro servicio a Dios, sino es en esas cosas cotidianas, en las cosas de todos los días, en las luchas de todos los días. Cuando generalmente uno saluda a cualquier persona, habla con cualquier persona, le pregunta, ¿cómo está? Acá estamos en la lucha. Lo puede decir con más, otros dicen en la lucha, de un ánimo o de otro, pero todos estamos luchando, con una cosa, con la otra, está la economía, está la familia, están los hijos, está el trabajo, está el, miren lo que uno lee en los diarios, están las cosas pequeñas, están los vecinos, está el paro de colectivos, está el paro de maestros, están las cosas cotidianas. Y en todo eso hace falta fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que la Biblia nos enseña a considerar en un capítulo hermoso, en un capítulo que el mismo escritor se lamenta de no poder dar más ejemplos, porque él cita en este capítulo 11 una serie de personajes, de nombres, comenzando allí desde Abel con su ofrenda, ahí comenzó. Ahí comienza el testimonio de los hombres, ahí comienza la obra de fe de los hombres, Abel y su ofrenda, diga aleluya, eso es una buena noticia, ahí comienza la fe de los hombres. Y por Abel, pasando una serie, pasa Enoch, Noé, Abraham y bueno, así una serie de personajes bíblicos y leemos cosas extraordinarias y después el escritor se lamenta porque él dice, no me alcance el tiempo para escribir más, estos no fueron los únicos, hay tantos otros, no tendría tiempo ni hojas suficientes para escribir la vida de aquellos hombres y mujeres que por fe agradaron a Dios. Pero sí vamos a considerar algo en esta mañana, dice capítulo 11, verso 1 de Hebreos, un versículo que usted creo que debe repetir de memoria sin que le digan nada, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me interesa el verso 2, dice porque por ella, ¿por quién? Por la fe, por esa fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Diga conmigo, buen testimonio. Wow. Mire, hay algo que caracteriza a todos estos personajes que usted ve aquí. Hay algo que tienen en común, vivieron en diferentes épocas, tuvieron diferentes trasfondos, tuvieron orígenes de nacimiento incluso de familia, totalmente dispares el uno del otro. No se conocieron muchos de ellos entre sí, ni conocieron sus obras tampoco. Eran solamente hombres y mujeres, pero a lo largo de muchos siglos que son nombrados, algunos de ellos aquí, hubo algo que tuvieron en común, primero que tuvieron el mismo Dios y segundo que tuvieron fe. Por eso dice la Biblia que por esa fe alcanzaron buen testimonio. Entonces mi pregunta es, para todos los que vivimos hoy, para los que estamos aquí hoy, ¿qué enseñanza me deja esta palabra? Sin necesidad de leer todos los versículos que siguen, ni cuáles fueron las proezas de esa gente. ¿Qué enseñanza quiere darme Dios? ¿Qué quiere hablar Dios? Si usted ha venido para oír en esta mañana y entender qué te está diciendo el Señor, te está diciendo lo siguiente, que la misma cosa que ellos tuvieron es lo que Dios ha dispuesto para usted, para que como le funcionó a ellos, le funcione a usted también, porque no fueron sus cualidades, no fueron sus fortalezas, no fueron, mire, sus acomodadas vidas, no fue todo lo que usted entienda como algo humano, sino que fue en la fe del Dios Todopoderoso, la fe del Dios que no cambia, la fe del Dios inmutable, la fe en el Dios que creó los cielos y la tierra, que estuvo con ellos, es la fe que nos ha dado a nosotros para que por esa fe nosotros creamos igualmente en victoria para cada una de nuestras circunstancias. Porque no faltan a veces los creyentes que dicen, bueno, pero era Abraham, me quedan a David. Dios te está diciendo, Abraham no tiene nada que usted no tenga, solamente fe. Enoch no tuvo nada que usted no pueda tener, si es que no lo tiene todavía. A Enoch le fue dado una medida de fe como se nos ha dado a nosotros. A Abraham le fue dado una medida de fe como se nos ha dado a nosotros. A Moisés le fue dado una medida de fe como nos fue dado a nosotros. A Gedeón se le dio una medida de fe como nos es dado a nosotros. Si ellos lograron alcanzar sus victorias en la vida por esa fe, la pregunta es, ¿qué impide que usted lo alcance también? Esa es la pregunta. No, porque estoy acá, es tan difícil mi problema, pastor. Hermano, puede ser difícil a los ojos humanos. La Biblia dice que hay una sola cosa que te puede llevar a la victoria en esa dificultad y eso se llama fe. Es creer en lo que no se ve. Es creer en lo que otros no creen porque no lo ven. Por eso leímos el verso 6 que todo el que se acerca a Él debe creer que le hay, debe confiar en Él aunque no lo ve. En este mundo donde todo es relativo hoy y donde mucha gente se niega a creer o ridiculiza lo que creemos por causa de que no lo ve. Por eso me gusta esa canción que dice Dios está aquí. Es tan sencilla pero tan poderosa, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Dios está aquí. Hoy gran parte del mundo no sabe dónde está Dios y se van a burlar de usted y se van a reír de usted y lo van a mirar así con cara de como si usted fuera un pobrecito porque usted tiene una fe que ellos no pueden tener porque hay gente que si no toca, que si no ve, que si no es racional, que si no pasa el mes todo científico, que si no está probado por alguna academia de cerebro de este mundo, no existe, no es real y no se puede creer en ello. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros solamente tenemos una cosa, una palabra y por creer una palabra Dios pone un espíritu, ese espíritu da testimonio en nosotros de que Él es real y que esa palabra es viva y eficaz y es lo que nos va a sostener en todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. Yo sé que estamos a un borde solamente de una guerra mundial y creo que usted lo sabe también si es que ve las noticias. Ahora no vamos a hacer un análisis político de eso porque no es nuestro tema en esta mañana ni tampoco de ninguna mañana. Para escuchar análisis político vayan a escuchar a los analistas políticos porque acá no analizamos la política del mundo, acá lo que escudriñamos es la palabra del Señor y eso es lo más importante. Bueno, entonces a ustedes no les importa que el mundo esté al borde del colapso. Sí, claro que nos importa y qué están haciendo entonces si me preguntan estoy haciendo como Noé preparando el arca, preparando mi casa y preparando mi familia. No te necesito ni tabla ni necesito clavo, necesito los principios, las palabras, asegurar mi casa con los mandamientos, asegurar mi casa con la fe en el Hijo de Dios, con la fe en la palabra, con la fe de la vida eterna. No necesito ver un hongo nuclear en el horizonte para darme cuenta que el mundo se está terminando. Lo sé desde el día que me convertí y desde ese día estoy preparando mi casa y mi familia y espero que usted esté haciendo lo mismo. Y a cuánta gente le habrás predicado un millón de veces, a cuánta gente le habrás testificado un millón de veces y no han creído y bueno, está bien, no, no se pone a discutir usted como esa gente pero quizá cuando ellos vean en el horizonte eso que anuncia destrucción, tal vez ahí se acuerden que usted un día le predicó, te vayan a golpear la puerta del arca pero la mano de Dios ya ha cerrado esa puerta. Por eso dice la Biblia, buscadle entre tanto puede ser hallado, golpeada entre tanto todavía se abre porque ustedes saben muy bien que un día la mano de Dios cerró la puerta del arca y no importa cuánto esfuerzo hicieron los hombres para golpearla y querer entrar en el arca no importaba que Noé estuviera dispuesto a cualquier cosa, Dios había cerrado el tiempo pero este es aún el tiempo donde Dios ofrece salvación, perdón de pecado y vida eterna. No, que tenemos que orar para detener todo esto, pastor. Oremos que Dios tenga misericordia. Yo no sé si mañana, pasado, dentro de 100 años, no sé cuántos, pero la Biblia dice que hay algo que no se detiene. Hay un juicio que va a ser manifestado, hay una consecuencia que va a ser manifestada, hay un galardón para los que han creído, hay una condenación para los que no lo han hecho y eso no puede ser cambiado. Dios tenga piedad. Por eso su casa dice alcanzar un buen testimonio en los antiguos. Es la fe lo que te lleva al buen testimonio, es la fe lo que te lleva a la obediencia. Si usted ve una palabra, una palabra que se repite en el capítulo 11 de Hebreos es obedeció. Porque la fe tiene que ver con la obediencia. La fe no es un éxtasis uuuh, uuuh, ese entusiasmo, guau, qué fe que tiene esa persona. El entusiasmo, los gritos, saltar, dar vuelta por el aire, uuuh. No están retratando la fe de ninguna manera, la fe se ve en la obediencia. En la obediencia a la palabra. Dice la Biblia que Dios le habló a Noé y le advirtió conforme a las cosas que iban a suceder. Dijo que iba a venir un diluvio, un diluvio que iba a arrasar con la vida. Pero que él por haber hallado gracia, diga conmigo, hay gracia en esta mañana en el santuario. Por haber hallado gracia, Dios le dijo, hazte un arca, haz un arca. Y era muy grande el arca. Usted hubiera dicho, uuuh, era para mucha gente. No, era para muchos animales. Los que habían hallado gracia eran Noé y su familia. No pueden entrar en el arca los que no están en la gracia. No pueden estar en el arca los que no han creído. El arca no era para incrédulos. El arca no era para impíos. El arca no era para religiosos llenos de ritualismo. El arca era para gente de obediencia a la palabra. Era grande para los animales. Y dice que 120 años Noé estuvo predicando y estuvo hablando y estuvo dando testimonio. Solamente el hecho de estar clavando tabla en un barco era suficiente para que cualquiera venga y preguntara ¿qué está haciendo? Él no tenía que ir a la plaza a predicar. Todo el mundo venía a ver qué es lo que hacía. ¿Sabe qué atrae la gente? No es que vaya y te pare en una plaza arriba de un cajón. Lo que atrae a las personas es el testimonio de una vida. Es tu obediencia. Cuando la gente ve que vives en obediencia y aunque esa obediencia va contra mano del mundo es la gente misma la que viene y te pregunta ¿qué es lo que estás haciendo? Y es ahí donde usted testifica. ¿Entienden? Y es ahí donde usted testifica. Noé no tenía que andar los gritos por todas las calles. Noé solamente tenía que ser obediente. Él le dijo construye un arca. No le dijo predica. Construye un arca. Todo el mundo venía. ¿Qué es lo que hace el loco este? ¿Qué está haciendo? Un arca. ¿Para qué? Para el diluvio. ¿Qué es eso? Lluvia que cae del cielo y sube el agua y ¡pum! Bueno, adiós. Pero cuando empezó a llover ahí todos se acordaron. ¿Dónde estaba el arca? Y empezaban a correr y la puerta estaba y cuando llegaron ¡tum! Bueno, Noé, por favor. ¿Cuánto cuesta? Haceme la gauchada, Noé. Y Noé tratando de... Mira, yo te quisiera abrir pero no sé. Parece que la mano de Dios ha frenado esto. Noé obedeció. No se escandalizó por lo que venía. No se puso a llorar. No se desesperó. Usted no se desespere. Por eso ni... Mire, si quiere saber algo que pasa lea los diarios pero no deje que eso lo desespere a usted. Usted siga con su tarea de construir la fe en su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Persevera hasta el fin porque el que persevera hasta el fin ese recibirá la salvación. Bendito sea su nombre. Diga conmigo la obediencia. Dice que Dios le habló a Abraham. Abraham el pobre viejo que no tenía hijo. Va a tener hijo. Eh, ¿qué va a tener hijo yo? Sí, te voy a dar hijo como las estrellas del cielo. Y Sara se rió. Je, 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 je. Dijo Sara. ¿Qué viejo este vamos a tener hijos con este otro? El día, el arquero vamos a tener hijos. Y Dios la miró y dijo ¿por qué se rió Sara? No, no, que no, es simpática ella. No, Sara se rió. Ahora le vas a tener hijo. Y va a tener hijo. Y Abraham le dijo a Sara ¿ya oíste, no? Sí, vamos a orar. No, ¿qué vamos a orar? No se tienen hijos orando. ¿Orá después? Y bueno, ¿y cuántos hijos vamos a tener? Y como las estrellas. Hasta que no vea, hasta que te voy a hacer ver las estrellas, le dijo. Gloria a Dios. Dice que a Dios le agradó eso. Un viejo incapacitado, y perdón la palabra viejo, no lo hago en forma ofensiva. Yo sé que ahora les tratamos de decir los adolescentes de la última edad y los pequeños niños de la... Yo sé que tratamos, no se tienen que ofender, hermano. Hay cosas, hay cosas, vamos creciendo y vamos envejeciendo también. Lo que es viejo es viejo y nos vamos a morir, pero mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando por la fe, por el espíritu, por la gracia para recibir las promesas. No se ofenda usted que digan la palabra viejo. antiguo, no sé qué, como quieran. Eso es lo que es. Perdone, pero esto no es para enojarse, es lo que es. No, yo también quisiera que me llamaran un hermoso adolescente. No lo soy. Pero es lógico. A veces tengo alguna estupidez adolescente dentro de este cascarón ya maduro que tendría que estar para otras cosas, pero eso es otro tema. Eso es otro tema, que a veces nos comportemos como adolescentes o como niños ya habiendo pasado los 25 como yo, o sea, es mucho. Bueno, así no va a alcanzar nunca buen testimonio usted. Usted me tiene que animar, no desalentarme con esas expresiones. Y así fue que Abraham obedeció, dice. Y cuando Dios lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, la Biblia dice que él obedeció y salió, se fue sin saber a dónde iba. Eso se llama fe, es la fe de todos los días. Y así podríamos hablar de los antiguos. Lo que quiero decirte con ellos, no sé cuál sea la circunstancia de tu vida, no sé cuáles sean los nubarrones que amenazan un diluvio arrasador, no sé cuáles sean las circunstancias que te entristecen, que te deprimen, que te causan dolor y que te causan amargura. Mire, usted, ellos no tuvieron nada que usted no tenga, ellos vencieron por lo mismo que Dios le ha dado a usted. Crea, tenga fe, que aunque usted no vea, la fe es justamente eso, no ve, pero usted lo cree, no lo ve, pero usted sabe que está ahí, es cuestión de tiempo. Para lo que no ve, se manifieste en algo que usted vea, que usted toque para que usted le dé gloria a Dios. Mientras tanto, viva con fe, viva agradecido, alabe a Dios, adore el nombre del Señor, que aunque usted no vea, va a venir, aunque usted no lo vea, va a llegar, aunque usted no lo tenga, lo va a tener, porque ya lo tiene en lugares espirituales, su perseverancia, tu trabajo, tu obediencia y tu fe lo van a manifestar en esta vida. La segunda cosa que quiero que considere, la fe de un hombre llamado Jeremías, la fe del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, venga por favor, Jeremías capítulo 1, verso 19, no, no, no olvide leer todo el capítulo que usted lo conoce bien, habría que leerlo todo, pero quiero leer solamente el último versículo, Jeremías 1, 19, el Señor llama a Jeremías, tú eres un profeta, yo te diseñé como profeta, yo te conocí desde el vientre de tu madre, yo tengo un destino, yo tengo un llamado, ya está, ya está, no había más nada que decir, ¿qué hizo Jeremías? no, 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 soy niño, no puedo predicar, no, no puedo profetizar, no, no puedo hacer esto, soy niño, no digas soy niño, le dijo Dios, porque vas a hacer todo lo que te mande, digo amigo, obediencia, la fe tiene que ver, por la fe alcanzaron buen testimonio en los antiguos, por la obediencia alcanzaron buen testimonio en los antiguos, a pesar de, ay Dios, a pesar de sus limitaciones, que estaban, existían esas limitaciones, no eran un invento, no es que no era un niño que se hacía niño, era un niño de verdad, no era que Moisés no era tartamudo, si era tartamudo, no era que Isaías no tuviera labios inmundos, si los tenía, las limitaciones eran reales, existían, no eran un producto de la imaginación, pero lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, no te centres en tus limitaciones, céntrate en mi poder y en mi gracia, porque ellas te perfeccionan en medio de la debilidad. Cuando el apóstol Pablo ora al Señor para que le quitara, se acuerda, el aguijón y la carne, el apóstol Pablo mismo escribe tres veces he orado a Dios pidiéndole misericordia, que él me quite este aguijón, algo que le causaba un gran tormento, un dolor insoportable, para que se queje el apóstol Pablo, no era un hombre que dejase fácil el apóstol Pablo, no era que andaba que me duele, no voy a la iglesia, que tengo sueño, que hace frío, que hace calor, no era un hombre que anduviera poniendo excusas para servir, él no se quejaba de nada, él mismo dice, acá tengo las marcas que los látigos, he estado en prisiones, he estado en naufragios, me han apedreado hasta dejarme como muerto, esto, esto, y ahí estaba, y el tipo se levantaba y seguía, era un tipo perseverante, pero el aguijón de la carne tiene que haber sido algo tan molesto, que oró a Dios, nunca le pidió a Dios que lo saque de una prisión, nunca le pidió a Dios que lo libre de una turba salvaje que lo quería apedrear, nunca le pidió a Dios que lo salve de un naufragio, porque ni siquiera le pidió a Dios, dice que vino el ángel y le dijo, tranquilo, no, no va a morir nadie acá, pero no se puso a orar, ay, sálvame Señor, no le estaba pidiendo a Dios que lo salve de todas las cosas, estaba aceptando la vida como era, decía que tal otro, acepta la vida como es, él aceptaba la vida como era, si era eso, gloria a Dios, si era lo otro, gloria a Dios, si era lo otro, y servimos al Señor también, pero esto tiene que haber sido algo tan feo de tener, que dice que lo llevó a orar, dice tres veces, era toda una circunstancia, ¿cuántas veces has orado por alguna cosa? Eh, como cuatro millones de veces, pastor, si, persevero, pero si después cuatro millones de veces, o sea, yo cambiaría la estrategia, dice tres veces, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, o sea, mira, toma la respuesta, si hubiera sido yo, tal vez dejo de venir, si hubiera sido algún creyente que yo conozco que no viene hoy, y se hubiera tirado en la cama protestando, maldiciendo a Dios, al pastor y todo, y para qué hoy, si al fin y al cabo, para qué una hora, para qué pido, mira lo que Dios me responde, y el Señor le dice, Pablo, ¿qué querés? quiero que me libre el aguijón en la cama, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, usted tiene que entender cuando Dios quiere perfeccionar su poder a través de las circunstancias que nosotros estamos pasando, y eso que él lo calificaba como un mensajero de Satanás que lo aguijoneaba, ¿por qué Dios no me saca este diablo de encima? bástate mi gracia, si está ahí es por algo, yo estoy haciendo una obra en tu vida a través de eso, es fe para creer y entender los procesos que Dios está produciendo en nosotros a través muchas veces de dolores y de adversidades, y dejó de orar, y no por eso dejó de hacer la obra, no por eso dejó de predicar, no por eso abandonó la barca, no por eso soltó el arado, no por eso renegó de Dios, sino todo lo contrario, predicó desde la cárcel, escribió cartas desde las cárceles, predicó con las manos encadenadas, predicó con los látigos en su espalda, predicó hasta delante de los reyes que tenían el poder de mandarlo a la muerte, y de hecho eso fue lo que sucedió, terminó perdiendo la cabeza, yo creo que si alguno miraba la cabeza separada del cuerpo de Pablo, hubiera visto los labios moviéndose todavía, diciendo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creyendo en el poder y en la gracia de Dios frente a toda circunstancia donde Él está perfeccionando su poder a través de su gracia y por nuestra fe, bendito sea el nombre del Señor. Y Jeremías, Dios le habla y dice, voy a enviar un pueblo y le vas a hablar al pueblo y le vas a predicar mis juicios al pueblo duro de corazón y duro de servicio y se te van a venir todos en contra, se te va a venir el mundo religioso, se te van a venir los reyes, se te va a venir el pueblo, todos se van a venir en contra tuya y pelearán contra ti, pero no te vencerán, aleluya, ¿por qué? Porque Jeremías era bueno, porque Jeremías era muy fuerte, porque Jeremías era no sé qué, tenía, estaba blindado, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, bendito sea el nombre de Dios. Mira, espere, espere, Jeremías fue a una misión que desde el punto de vista humano ya era un fracaso, ya era algo inútil, era predicarle a gente que no escuchaba, era tratar de razonar con personas que no querían saber nada, era gente que cuando escuchaba no te hacía un ademán y daba la espalda, era gente que cuando lo escuchaba lo atacaba, lo herían, lo maldecían, lo agredían físicamente, era un ataque brutal, pero contra todo eso, Jeremías estuvo parado y siguió predicando, él siguió hablando, él siguió siendo fiel, él fue obediente, él perseveró en el ministerio, ¿sabe por qué? Porque él creía que Dios estaba con él, él creía que Dios lo fortalecía, él creía que el poder de Dios, el gozo del Señor era su fortaleza y siguió adelante, bendito sea su nombre, siga adelante, no importa las luchas que usted tenga, la enseñanza es esta, la fe te hace seguir adelante, cuando todo sale mal, cuando los resultados son totalmente adversos, cuando todo lo que cosechas no tiene nada que ver con lo que estás sembrando, porque a veces pasa eso, a veces siembras y lo que cosechas, en lugar de cosechar gratitud, en lugar de cosechar amor, en lugar de cosechar comprensión, en lugar de cosechar amistad, cosechas ingratitud, cosechas crueldad, cosechas chisme, cosechas injuria, cosechas habladuría, cosechas maldiciones, cosechas ataques, cosechas odio, incomprensión de la gente, pero la fe es lo que te hace seguir adelante, confiado en que Dios está contigo. Quiero decirte, el Señor está contigo, no bajes tus brazos, ni te vuelvas atrás, ese es Jeremías, por eso alcanzaron buen testimonio, porque a usted no le tiene que importar tanto el testimonio que tenga delante de los hombres, como el testimonio que usted alcance delante del Señor, que la gente hable lo que se le dé la gana, que la gente diga lo que se le dé la gana, la gente puede ver algo de usted, pero el que conoce tu corazón es Dios, de él, usted despele su recompensa, no te van a entender lo que Jeremías está diciendo, a él no lo entendían, bueno, gracias Jeremías porque estás haciendo un gran esfuerzo para que yo me con... no, 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 no lo entendían y se volvieron contra él, pero fue la fe en el Dios vivo que lo mantuvo parado frente a todas circunstancias. La tercera cosa, mire, que quiero que consideremos, por fe alcanzar un buen testimonio los de Cita con la Vida el domingo 30 de abril del año 2017. Segunda de Timoteo capítulo 1 a partir del verso 12. Miren, ayer a la tarde venía de comer un locro en la casa de mi papá. Debe haber sido un locro muy ungido porque, miren, me empezó a fluir hasta yo estaba feliz con esta palabra. Debe haber sido un locro muy santo, muy amoroso como el de los matrimonios. Y debe haber sido porque, no sé, estaba inspirado esa tarde. Tranquilo, en mi escritorio, frente a la ventana veía el patio. Estaba lindo, todo estaba lindo. Cerré la puerta, como dice el Señor. Había silencio en la casa, cada uno estaba en otras cosas. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12. Quiero que hablemos un poquito de un muchacho hombre llamado Timoteo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, Ustedes van atrasados lo de, estamos en un delay con la conversión. Segunda de Timoteo 1 verso 12 dice, Pablo le dice a Timoteo, por eso ahora estoy sufriendo a causa de las buenas noticias. ¿De cuáles cosas? Diga, de las buenas noticias. Es decir, del Evangelio. ¿A qué voy a sufrir por el Evangelio? Pablo dice, estoy sufriendo a causa del Evangelio. Es que, vivir una vida en el Evangelio, vivir una vida de devoción y de servicio a Dios te hace pasar por tiempos de sufrimiento también. No es que está todo lindo, usted se metió en la burbuja, ahí que mire que ni las bombas termonucleares de Jim Jong-un y todo eso y los portaaviones de Donald Trump no te tocan. No, no quiere decir eso. Porque las circunstancias se miden, escuche esto porque esto es muy profundo, al menos para mí, tal vez para usted lo escucha todos los días, la circunstancia de tu vida, los dolores de tu vida, las luchas de tu vida no se miden por el tamaño de esa circunstancia. Desde afuera uno lo puede mirar así. Las circunstancias y los dolores de tu vida se miden en función de tu paz interior. Por eso cuando David se presenta a Goliat para el ejército de Israel era un abuso. Goliat era descomunal en fuerza y tamaño en relación al pequeño David. Pero para David no era así. Para David Goliat no era más que un pequeño incircunciso. Porque David sabía que Dios estaba en el cielo y Goliat estaba en la tierra. Y aquel que está conectado al cielo no importa el tamaño del Goliat que tenga en la tierra. Quien está conectado al cielo sabe que el tamaño que verdaderamente importa es el tamaño del que está en los cielos. Cuando uno está con quien está en los cielos no hay lucha, no hay gigante, no hay Goliat, no hay adversidad que le haga perder la paz por causa de la conexión que él tiene. Por eso Pablo a cualquier tipo de circunstancia terrenal le decía esta leve y momentánea tribulación. Esas cosas que para nosotros a veces nos representan el fin del mundo para Pablo era una leve y momentánea tribulación. Para decirlo en cordobés básico eran una estupidez en comparación a lo que él sabía que Dios tenía preparado para él. Es más para Pablo hasta era necesario y bien valía la pena atravesar esas cosas con tal de alcanzar a aquello para lo que había sido llamado. Y dice por ahora estoy sufriendo a causa del Evangelio pero no me avergüenzo. Usted no se avergüenza porque le esté pasando mal. ¿Cómo voy a predicarle a otro pastor si me van a ver cómo ando ahí todo mal? Usted no se avergüence de eso. Porque es una leve y momentánea tribulación. Dice yo no me avergüenzo sé muy bien en quién he confiado. Aleluya. O sea estoy absolutamente seguro de quién es aquel en que yo he confiado y estoy seguro que él pues mire esto me fascina estoy seguro de que él puede guardar todo lo que ha puesto en mis manos hasta ese día. Mire si usted quiere saber qué es lo que significa eso Pablo dice la estoy pasando mal. estoy sufriendo por causa del evangelio a veces pareciera que el mundo se me está desmoronando alrededor pero sabe que yo sé en quién he confiado y yo sé que todo lo que Dios ha encomendado en mis manos Dios lo va a guardar hasta el día en que él se manifieste perfectamente en todo su poder y en toda su gloria. qué quiere decir eso que el apóstol Pablo sabía y es lo que usted tiene que saber en esta mañana que no importa lo que está pasando a tu alrededor no importa lo que estás viendo no importa las noticias que estás escuchando si usted cree que Dios va a guardar todo lo que él le prometió usted va a alcanzar buen testimonio por lo tanto aunque usted vea su familia hoy dispersa aunque vea sus hijos tal vez tirados en alguna esquina alcoholizado o preso o drogado aunque vea su matrimonio casi hecho pedazo el apóstol Pablo sabía que Dios iba a guardar lo que le había puesto en sus manos hasta el día del final Dios va a guardar tu familia y Dios va a guardar tu casa y guardará tu matrimonio y guardará tus hijos y guardará tu descendencia y guardará para ti el pan de todos los días porque Dios es fiel no importa lo que venga no importa lo que te digan no importa contra qué luche usted tiene que creer que Dios va a guardar eso bendito sea el nombre del Señor por eso dice el verso 13 porque hay una diga conmigo hay una condición dice Pablo Timoteo sigue la enseñanza que te di como ejemplo no, no es a cualquier precio no es viviendo de cualquier manera sigue yo estoy leyendo otra versión aquí por eso es la diferencia pero es la misma cosa sigue la enseñanza que te di como ejemplo pues conduce a una vida recta de buen testimonio delante de Dios cuando usted obedece la palabra camina en los principios de la palabra usted no tiene que preguntar a dónde llega eso la Biblia dice que eso te lleva a una vida de buen testimonio buen testimonio delante de Dios y cuando usted alcance buen testimonio usted agradará a Dios y cuando usted agrada a Dios entonces todo lo que pidierais será hecho para gloria de su nombre dice sigue la enseñanza que te di como ejemplo pues conduce a una vida recta manténla con la fe hay que tener fe en estos tiempos para mantener una vida recta dígame si no hay que tener fe para eso no, no que estoy haciendo fuerza pastor para mantenerme en el camino no, no deje de hacer fuerza para mantenerse en el camino porque va a explotar usted y va a dispararse para cualquier lado porque no es tu fortaleza lo que te mantiene en el camino no es que usted tengo que estar tengo que estar tengo que ir que usted se repita cuatro millones de veces que tiene que ser santo porque no lo va a lograr eso como una olla presión eso como tener un saco cinco números más chico que tu cuerpo y vos tener prendido el botón ahí y vos traté de hacer fuerza por hundir panza vos traté de hacer fuerza para que no explote todo pero llega el momento usted no va a aguantar eso para siempre llega el momento se desinfla entonces ahí donde el botón sale disparado y le puedo asegurar que ese botón tiene más poder que las bombas de Kim Jong-un porque sale para ahí vaya sabía quién se lo da no, ese botón que dispara así eso atraviesa atraviesa portaaviones eso es más potente que todas las armas del mundo por eso no es una cuestión de fortaleza es por la fe que uno camina una vida de rectitud diga conmigo es por la fe el buen testimonio se alcanza por la fe y no por las buenas obras pero ya vamos a eso en estos 500 años de la reforma donde justamente fue aquel monje y teólogo Martín Lutero quien cansado de ver la corrupción de la iglesia estudiando la palabra recibe la revelación que da origen a la reforma y que cambiarían la cultura del mundo a como venía siendo hasta entonces el justo por la fe vivirá y no por indulgencias no por sus obras de la carne no por sus intentos humanos de agradar a Dios por la fe en el Dios vivo dice sigue la enseñanza que te di pues conduce una vida recta manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros usted no tiene que andar buscando a ver donde está el Espíritu Santo vive en usted nos fue dado como el ayudador nos fue dado como el consolador nos fue dado como el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia y nos es dado como aquel que da convicción de justicia de juicio que da convicción de Jesucristo mantén eso con la ayuda del Espíritu Santo no le vaya a pedir ayuda al hermanito ayúdame hay que no sé qué hacer está bien que llame al SOS espiritual está bien uno necesita un consejo uno necesita hablar con alguien uno necesita que alguien le ore que alguien le miente sí entiéndame bien pero si usted no busca lo que está en usted mismo si usted es un creyente si usted es un hijo de Dios no es que tiene que marcar el 0800 si usted es un hijo de Dios usted tiene que buscar en lo que Dios ha puesto dentro suyo el Espíritu de Dios es su ayudador y eso no quiere decir que no necesitemos los unos de los otros el Espíritu Santo quiere decir que Él pondrá en el camino aquellos que serán idóneos para ministrarte y para ayudarte en tus momentos de dificultad la cuarta cosa ya para ir cerrando jueces capítulo 6 jueces capítulo 6 verso el capítulo 6 usted sabe la historia de Gedeón Dios llama a Gedeón el pueblo de Israel acosado por los madianitas los madianitas les roban los cultivos les roban los ganados los madianitas los matan los madianitas no le dan paz son un pueblo subyugado bajo un poder extranjero el pueblo de Israel están en sufrimiento no tienen nada no tienen futuro no saben qué hacer claman a Dios y Dios levanta a un hombre mejor dicho a un muchacho que se estaba haciendo hombre y lo llama y ahí tenemos la historia yo voy a leer solamente algunos versículos capítulo 6 verso 11 dice vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas tiene que andar escondiendo los pocos recursos que tiene para que no se los roben los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ¿a quién le estaba hablando? primero no vemos que Dios esté con nosotros número uno ese era ese era el análisis social de Gedeón número uno porque después le reclamo yo para no leer todo usted lo lee y ahí está Gedeón hace un análisis humanista y sociológico de la situación que es a veces lo primero que tendemos a hacer un análisis sociológico de nuestro entorno no después un análisis humanista de la cosa dijo ¿dónde es que Dios está con nosotros? yo no veo que Dios esté con nosotros por ningún lado número uno la segunda cosa eso de forzado y valiente no sé si es un chiste o qué porque primero ninguna de esas dos cosas es más no sé qué hago acá afuera ya veo que viene un madianita no sé qué estoy haciendo acá hablando con vos le dijo al ángel estoy por esconder mi trigo yo soy el más pequeño de mi familia mi familia es la más pobre de todas las familias de esta tribu así que no sé me parece que estamos hablando de dos mundos diferentes y era cierto hablaban dos mundos diferentes una forma es como Dios ve y como Dios habla y otra cosa es como nosotros vemos y como nosotros hablamos mientras se mantenga esa dualidad en nosotros entonces siempre vamos a estar en problemas ¿cuándo se manifiesta una vida de victoria? cuando yo me sintonizo porque el problema es lo que Dios manifiesta a Jeremías se lo dice a Jeremías ¿sabe cuál es el problema que tiene este pueblo? que sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los pensamientos del hombre común ese es el problema así nunca vamos a estar de acuerdo pero cuando el hombre sube en lugar de pedir que Dios baje entonces las cosas empiezan a cambiar y Dios le habla a Gedeón y le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente ay cómo nos ha pasado todo esto etcétera etcétera y mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza levante su mano diga aquí está mi fuerza acá está mi fuerza diga nuevo acá está mi fuerza la Biblia dice lo que te venga a la mano para hacer hazlo conforme a tu fuerza lo que pasa que además de usted confiar en Dios usted tiene que confiar en quien usted es delante de Dios usted también tiene que confiar en usted mismo y no me responda con el versículo maldito el hombre que confía en el hombre porque yo estoy hablando de otra cosa no que voy a hacer con esta mano que linda manito que tengo yo o sea pero pobre es linda pero pobre es linda pero sin fuerza es linda pero nada puede es linda pero nunca ha hecho nada bien y Dios le digo levántela téngala levanta en alto ahí hay una unción que se está depositando ve con esta tu fuerza no dice ve con el diario del lunes no dice ve ahí con los índices de la bolsa no dice ve con lo que el mundo estima como refugio dice ve con esta tu fuerza no te estoy enviando yo y dice verso 15 entonces le respondió ay señor mío con qué salvaré yo a Israel y aquí que mi familia es pobre yo el menor Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre ¿sabe qué tuvo que aprender Gedeón y en qué tuvo que tener fe? en buscar ¿sabe qué? la voluntad de Dios que eso es lo que más nos cuesta Gedeón se quiso asegurar estar perfectamente seguro de cómo era que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer por eso Dios le dice o le pregunta al Señor respecto a cómo debía pelear contra los marianitas él le pregunta al Señor el Señor le da detalles de lo que iba a hacer sin embargo después Gedeón le trae la ofrenda le presentó una ofrenda le dijo al ángel no te vayas hasta que yo ponga mi ofrenda delante de ti hermanos cuando viene una palabra cuando viene una promesa Gedeón el que no tenía nada el que estaba a duras penas tratando de ahí de zarandear para esconder un poco de trigo en su casa para no morirse al otro día el que estaba a duras penas tratando de proteger los pocos recursos que los marianitas todavía no se habían llevado le dijo al ángel no te vayas hasta que yo venga y traiga y ponga mi ofrenda delante de ti y dice que se fue y preparó un cabrito trajo un caldo cabrito amoroso era con una sopa amorosa y la trajo y santa también y la trajo delante del ángel y el ángel estaba sentado ahí esperando y acá está la ofrenda no, no le dijo hace una cosa pone la carne en el altar después echale todo el caldo arriba y esa es la forma Gedeón puso la carne Gedeón echó el caldo y el ángel extendió el báculo y el holocausto fue consumido y cuando Gedeón ve eso le dice wow recién se da cuenta he visto al Señor cara a cara y fue librada mi alma aleluya primero creía que iba a morir primero creía que estaba todo terminado mire uno puede tener muchas promesas y puede tener muchas palabras y mire cuántos han tenido cosas no, no me levante la mano ni me diga nada solamente hago esto en un paréntesis y un pensamiento en voz alta una palabra una promesa una situación que Dios le ha hablado hace como 40 años y que usted todavía no la entiende yo no sé que me habrá querido decir Dios pero fue una palabra yo sé que fue Dios he soñado esto pastor ¿qué significará todo esto? ¿qué tortura vivir toda una vida sabiendo que Dios tiene una palabra y todavía no sabe para qué es? ¿verdad? o sabe para qué es pero todavía no se revela Dios en la promesa porque tiene que venir una promesa pero Dios se tiene que revelar en esa promesa porque si no solamente es una palabra porque si no solamente es una promesa todos los que recibieron una palabra de Dios vieron a Dios en esa promesa y es aquí que el principio por el cual Gedeón vio a Dios en esa promesa ahí fue como que se le abrieron los ojos cuando él trae la ofrenda cuando el ángel extiende su báculo cuando la ofrenda se enciende en llamas ahí un velo cae de sus ojos porque el ángel no tenía alitas el ángel no tenía una forma que Gedeón pudiera podría haber sido solamente un profeta podría haber sido la misma apariencia de un viejo profeta con su báculo en la mano que viene a hablar una palabra pero mire las cosas que parecen cotidianas en la vida las cosas que parecen naturales en la vida cuando pasan a través de una ofrenda es ahí donde el velo es quitado y donde ves la verdadera naturaleza de lo que está delante tuyo he visto a Dios cara a cara y después hace algo que se puede criticar pero no importa se quiere asegurar más y pone el vellón en la puerta de su casa para que lo moje el rocío se moje no se moje dos veces lo hace no vamos a cuestionar a Gedeón en eso pero lo que nos enseña en la historia que la fe de todos los días en la que usted tiene que vivir es esa fe para confiar en la voluntad de Dios es esa fe para buscar la palabra Gedeón buscó como era la palabra que Dios le dio que tenía que hacer correctamente como tenía que vivir como eran los pasos y las circunstancias para lo que Dios le hablaba Él hiciera porque mucha gente recibe una palabra y se desboca y sin pensar y sin razonar y sin digerir eso y analizar eso se van como locos no conocen ni la Biblia no conocen ni la palabra pero ellos se van como locos a hacer cosas por la fe y algunos creen que la fe es tirarse a la pileta algunos te ponen esta analogía tener fe es como estar en la plataforma y tirarse de cabeza yo me tiro la pileta te dicen algunos en el nombre del Señor y quiera Dios que vaya a haber agua eso es lo que quieren expresarte y a eso lo quieren comparar con fe a eso lo quieren llamar como fe eso se llama estupidez se llamaba estupidez en el antiguo testamento se sigue llamando estupidez hasta el día de hoy porque fe no es un acto de arrojo de temeridad o de locura donde hago cosas fe es aquel que confía conoce escudriña está en la palabra de Dios porque la palabra de Dios está en él y sabe cuando son los tiempos las formas y las circunstancias en que lo que Dios te ha dicho que hagas lo puedas hacer no sé si ustedes entienden por eso en el desierto de la tentación cuando Satanás se le aparece a Jesús lo llevó al pináculo del templo y le dijo tírate porque escrito está que los ángeles de Dios te van a proteger para que no te lastimes y Jesús le dijo apártate de mi Satanás porque la voluntad de Dios es no que me tire una cosa es una promesa y otra cosa es la voluntad de Dios usted no fue llamado a vivir en una promesa usted fue llamado a vivir en la voluntad de Dios porque cuando vivan la voluntad de Dios entonces todas las promesas pueden ser y un sí y un amén en su vida Jesús le dijo no voy a hacer esto porque la voluntad de Dios es no tentarás al Señor tu Dios bendito sea su nombre no sé si usted entendió esto yo sé que tal vez es difícil o yo no soy no tengo mucha gracia para expresarlo nada que yo vivo de las promesas del Señor usted no puede vivir de promesas hasta que no viva en la voluntad eso es lo que quiero decir por eso es inútil comprarse una Biblia que solamente te resalte las promesas de Dios porque nada de eso va a suceder en tu vida hasta que usted no conozca la voluntad de Dios esa es la fe de todos los días no quiero hacer mi voluntad sino la tuya aunque tal vez Jesús dijo yo tengo poder para llamar a los ángeles y mi padre mandaría 12 legiones de ángeles que me libraran de este momento dijo él previo a la crucifixión yo tengo poder para que los ángeles hagan un desastre acá y me libren y con eso yo les estaría mostrando quien soy pero esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que yo haga la voluntad de Dios y como conozco la voluntad de Dios pastor voy a ser como Gedeón jugar al tatetí voy a ser como Gedeón deshojar la margarita me quiere no me quiere me quiere no me quiere lo hago no lo hago lo hago no lo hago diezmo no diezmo ofrendo no ofrendo mucho poquito nada y va tirando petalito por todo su camino esa no es la voluntad de Dios o sea el ejemplo que nos da Gedeón que no tenía Biblia no tenía escritura no tenía congreso imparable ni nada de eso el ejemplo que nos da Gedeón es buscar la voluntad de Dios donde lo busco eso pastor muy simple si usted no lo tiene hasta ahora en una librería se llama Biblia escudriñela desde la primera hoja hasta la última léala estúdiela ámala haga la suya encárnese con ella métasela en su corazón usted no se va a equivocar en ningún tipo de circunstancia en cualquier decisión que usted tenga que tomar en la vida eso es lo que nos habla Gedeón pero consideren un ejemplo más si quieren venir los hermanos de la música primera de Samuel capítulo 8 porque ya vimos a los hombres de Hebreos 11 ya vimos a Jeremías ya vimos a Gedeón ya vimos a Timoteo te quiero llevar a uno más si usted tiene paciencia y después va a tener paciencia para uno más y no sé si es la voluntad de Dios ya algunos están orando ya primera de Samuel capítulo 1 es la historia del nacimiento de Samuel es muy sencillo no lo vamos a leer todo el libro de primera de Samuel y el libro de Ruth relatan prácticamente al mismo tiempo por un lado en el libro de Ruth Dios quiere detallar las circunstancias la historia de la genealogía del rey David cómo llegaría David es importante la Biblia que nosotros conozcamos cómo llega David a ser David entonces el libro de Ruth relata eso todas esas circunstancias cómo a su vez Noemí bueno termina casándose con vos y de fruto de eso nace Obed de Obed luego Isaí quien sería el padre de David y así termina el libro de Ruth y el libro de los jueces es simultáneo está en el mismo tiempo y el libro de los jueces termina de una forma muy triste jueces capítulo 21 verso 25 dice que en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía las circunstancias de primera de Samuel capítulo 1 de una mujer llamada Ana son esas circunstancias socioculturales circunstancias religiosas también religiosamente había una corrupción impresionante los hijos de Elí el sacerdote de ese tiempo eran hombres que por nepotismo seguían el ministerio del padre como sacerdotes pero no eran hombres convertidos no eran hombres santos la Biblia dice que eran hombres impíos aunque sacerdotes es decir que la religión de ese tiempo estaba absolutamente llena de corrupción la corrupción había penetrado la esfera religiosa los sacerdotes eran pervertidos eran impuros eran impíos manejaban a discreción las cosas los fondos las ofrendas trataban a la gente como querían la religión estaba profundamente sumida en una oscuridad en una inmoralidad y en una corrupción sin precedentes socialmente todo era caos todo era desorden no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía no había orden institucional no había leyes no había nada el pueblo apartado de lo que habían recibido en el desierto de Sinaí y de Moisés no había rey no había orden de ninguna manera en esas circunstancias una mujer llamada Ana una mujer que está afectada de un problema para ella y su familia muy doloroso no podía tener hijos era estéril eso le producía a ella una pena una amargura un mire que solamente tal vez sabe y puede entender bien esto quien ha pasado por esa circunstancia o quien está pasando por esa circunstancia encima necesitada de un gran problema pero ¿dónde vas a ir? institucionalmente no hay nada todo está quebrado el sistema está quebrado no hay leyes no hay orden no no hay instituciones no hay nada no hay nada cada uno hace lo que quiere lo que se le da la gana más o menos como los tiempos que vivimos hoy tenemos muchas leyes muchos edificios muchos grupos pero cada uno sigue haciendo lo que se le da la gana lamentablemente este mundo pareciera que se va sumiendo cada vez más en eso por el otro lado religiosamente ¿a quién voy a acudir? a sacerdotes impíos a pastores impíos pervertidos sucios inmorales parecía estar solo en el mundo ni el mundo ni la iglesia le podían dar nada a esta mujer llamada Ana y ella sufría y lloraba todos los días tal es así que el marido le dijo el marido un buen hombre el cana le dijo ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? porque ya ni comía había perdido los kilos ya estaba demacrada todo el llanto el llanto nuestro de cada día era su padre nuestro estaba mal y le dijo el marido preocupado ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué está afligido tu corazón? no te soy yo mejor que 10 hijos el marido ya no sabía qué decirle el marido ya no sabía qué hacer claro ¿quién puede comprender tal aflicción del corazón? pues yo entiendo cuando en otras circunstancias voy a decir si nadie me entiende lo que yo estoy pasando no importa quién se lo explique no lo van a entender no sé si te pasó alguna vez una situación como esa sin embargo lejos de ponerse a discutir con el marido porque no es tiempo de discusiones como si fueran otras personas le hubiera dicho el marido ¿qué sabés vos? viste que nunca me entendés son malos al fin y al cabo estoy sola en el mundo viste ¿para qué? en vez de ponerse a discutir con el marido dice que se levantó ha llegado el tiempo de levantarse dice se levantó Ana después que hubo cómido y bébido en silo lo único que le hizo caso al marido es eso come tómate algo dice hubo cómido y bébido y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo Jehová de los ejércitos y te dignare a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza etcétera etcétera y perdón que diga no le quiero faltar el respeto a la palabra del Señor pero por una cuestión de tiempo porque tampoco se lo quiero faltar a usted Elí la estaba mirando en la silla estaba tratando de discernir qué es lo que pero no se le escuchaban palabras movía los labios pero no se oía nada entonces Elí dijo porque no solamente estaba corrompida la religión por lo tanto no había palabra no había visión dice la Biblia no había profecía mucho menos discernimiento y Elí señora que estaba ahí dirá señora vaya a casa vaya a dirigir el vino cómo va a venir así a la casa de Dios cómo va a venir con esa borrachera vaya a su casa duermas tomes un café y duermas y la mujer la mira y con todo respeto a un sacerdote sin discernimiento le dice no, no señor mío no, no, no yo no vengo borracha no estoy ebria tengo una amargura tan grande que yo no sé por qué no me salen las palabras qué te pasa hija este es mi problema soy estéril no tengo hijos este es un dolor muy grande para mí pero ahora me siento mejor no por hablar con usted sino porque he podido descargar mi amargura en el Señor el sacerdote le dijo mujer levántate vete a tu casa y el Dios todopoderoso te conceda lo que en este día le has pedido dice que ella llegó a su casa tuvo relaciones con su esposo viene a ser que nace Samuel y así nace Samuel enseñanza mujer, varón no sé en medio de qué circunstancia te encuentras hoy la fe de todos los días es esa fe que por más que al lado tuyo nada te puede ayudar porque no es el mundo no es el pastor no es la iglesia ni son los hermanos a tu lado todo puede estar mal a tu lado todo puede estar degradado a tu lado nada puede servir para nada pero la fe de esta mujer está en que se levantó y aunque sabía que no había hombre alguno que pudiera ayudarla aún había un Dios en los cielos que hacía misericordia a los que vienen a él ella creyó en eso ella hubiera podido decir lo que hacen muchos creyentes hoy cuando algo no les gustó de la iglesia me voy de la iglesia míralo este pastor míralo aquel hombre me voy para qué me aparto porque son todos hay gente que dice me voy son todos unos hipócritas en la iglesia por eso no voy a la iglesia mire eran mucho peor en el tiempo que estamos leyendo ahí los hombres sin embargo esa mujer sabía dónde estaba el lugar para encontrarse con Dios no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre dice la Biblia porque usted cuando viene a la iglesia no viene delante del pastor no viene delante del cantante no viene delante del que está en la puerta o el que está filmando o el que está en el estano usted no viene delante de un hombre usted viene delante del Señor usted no le trae las cargas a un hombre usted le trae las cargas al Señor y el apóstol Pedro dice echando sobre él toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros usted no haga una valoración del ambiente para saber si es digno o no es digno usted tiene que ser digno para estar delante del Señor y que el Dios del cielo te conceda todo lo que has pedido bendito sea el nombre del Señor no importa lo que sea no importa en qué tiempo no importa en qué circunstancia nunca va a encontrar las circunstancias óptimas porque el tiempo óptimo es el tiempo que usted decide levantarse dejar de llorar y creer que Dios es bueno que Dios es poderoso y que no hay nada imposible para Él aleluya póngase de pie después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos es lo que Dios te ha dado esta mañana levante su mano es lo que Dios te ha dado usted no tiene menos que eso usted no tiene menos que lo que tenía Ana si ella se pudo levantar si ella pudo ir a ese altar aún llorando ella consagró su hijo Timoteo pudo vivir una vida recta a pesar de todas las presiones de su tiempo Jeremías perseveró en el ministerio a pesar de todos los ataques y cada uno de esos que la Biblia nos menciona en lo que les tocó pasar lo que les tocó vivir agradaron a Dios por causa de que creyeron hasta el final todos los días así como nuevas son cada mañana sus misericordias tiene que ser renovada nuestra fe en Él antes de mirar todo lo que está alrededor antes de leer los diarios antes de escuchar ninguna noticia usted se levanta y ora el Señor y dice Señor yo no importa lo que vaya a escuchar hoy no importa las noticias que vaya a leer no importa las cosas que yo vaya a ver con mis ojos cuando salga de este bendito lugar quiero que sepas que mi fe en ti está renovada yo seguiré hacia adelante yo seguiré caminando yo no voy a quitar las manos del arado yo no voy a mirar atrás no por mí no porque sea fuerte no porque tenga algo super humano sino porque sé que tú estarás conmigo y aún en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno tu vara y tu callado me infundirán aliento y aunque me digan que me voy a morir aún morir es lo mejor que me puede pasar porque estar en ti representa vida eterna estar en ti representa que ya no hay sufrimiento ya no hay dolor estar en ti me representa ver tu gloria por toda la eternidad bendito sea el nombre del Señor aleluya padre yo en esta mañana levanto este pueblo levanto la iglesia en esta mañana te doy gracias en esta mañana te doy las glorias en esta mañana Señor por la fe hemos venido a este lugar por la fe hemos dispuesto nuestro oído y hemos dispuesto nuestro corazón Señor sabemos reconocemos nuestra insuficiencia reconocemos Señor nuestras debilidades reconocemos aún Señor todos nuestros pecados pero hoy venimos delante de ti consciente Señor y en fe que la sangre que fue derramada en la cruz es la sangre que todavía está vigente es la sangre que nos limpia es la sangre que purifica nuestros corazones que nos santifica que nos redime que nos reconcilia contigo que nos permite estar en tu presencia y en tu presencia como dice tu palabra sé que moraré por largos días Señor en este día te pido que me ayudes te pido una gracia súper abundante para mi vida para cada persona que está en esta mañana en este lugar que tú le bendiga que cada día de mi vida sea un día que glorifique tu vida no por un milagro que haya obtenido no por un triunfo que haya recibido sino porque mi vida se mantenga en obediencia porque mi vida se mantenga en el deseo y en la búsqueda de tu voluntad porque mi vida se mantenga Señor con la única meta y motivación de agradarte a ti sobre todas las cosas Señor eso es el todo del hombre que el temor de Dios pueda Señor regir nuestros pasos que el temor del Altísimo sea lo que encamine nuestra senda todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús solamente así no habrá diablo no habrá demonio no habrá brujo no habrá infierno que tenga poder ni arma forjada contra la iglesia podrá prosperar porque hemos confiado en tu poder hemos confiado en tu gracia hemos creído en tu nombre y hemos esperado en tu promesa en el nombre de Jesucristo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina